Sí, tenemos mucho este fin de semana. Lo más importante es lo que viene en el orden regional, porque ya comenzó la actividad en el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario. Así se hace la reapertura del escenario con las categorías agrupadas federadas. Hace largo tiempo, antes del inicio de la pandemia, que no venía el automovilismo en nuestra región. Esta es una importante fecha para el automovilismo regional. Ya han llegado las principales triburas del TC4000 del Sur, turismo agrupado 1600, el turismo agrupado clase 2, clase 1, la promo 850. Ya hay entrenamientos libres en el trazado rosarino. Mañana sábado va la clasificación y los entrenamientos, y el domingo la parte central del espectáculo con series y finales. Es la octava fecha de categorías agrupadas federadas, y es el puntapié para la llegada a fin de agosto del turismo nacional, que va a estar compitiendo la clase 2 y 3 en el autódromo rosarino. Y el mes de septiembre, el sábado previo a las elecciones y el viernes, va a haber actividad para el turismo pista en el trazado rosarino, clase 1, 2 y 3, que van a estar compitiendo. O sea, en poquito menos de un mes, tres pruebas en el circuito de Rosario. Esto es muy importante. Mañana también corre a nivel nacional el turismo carretera 3 litros, y el tese pista en el Vichicún va a haber una modificación en lo que tiene que ver con los horarios, por la televisación de juegos holísticos en Canal 7. A la hora 11 va la final del tese pista en Canal 7, y a la hora 12 va la final del turismo carretera 3 litros. Después de la carrera de las escuelas se estará corriendo este fin de semana nuevamente en el Vichicún en San Juan. 3.900 personas pueden ingresar al trazado sanjuanino. Es el turismo carretera y el Super TC2000, las únicas categorías que en Argentina están llevando público. Bueno, en el Vichicún son 3.900 personas que van a poder estar asistiendo. Hablamos del motociclismo internacional, va a venir televisado por Iguespien, y si hablamos de motociclismo se pone el gran reino de Austria, Moto2, Moto3 y MotoGipi. En la semana, el mismo día que Messi anunciaba que no iba a ser más jugador de Barcelona, Valentino Rossi, la leyenda italiana, se va despidiendo del motociclismo mundial. El doctor Valentino dijo, a fin de temporada, dejo de correr en motociclismo. El año que viene va a ser un año muy difícil para mí. Hace muchas temporadas que está la leyenda en el motociclismo, los pibes jóvenes vienen acelerando mucho, se estaba dando cuenta de que estaba dando mucha ventaja, y decidió que a fin de temporada deja de correr en motociclismo. Abandona el motociclismo de velocidad. Esas son las principales informaciones del mundo deportivo, tanto de los autos como de las motos. Para este fin de semana también corre el Córdoba Pista, que va a ser televisado por nuestro canal en América Sport, el domingo entre las 14 y las 17. En América Sport se va a poder ver la carrera del Córdoba Pista y la Fórmula Renault Plus, otra competencia importante que se corre este fin de semana en nuestra región. Esto es lo más importante, Ariel Soledad, que tiene que ver con el mundo del deporte motor. Completos y te esperamos la próxima semana. Con mucho gusto, ya vamos a estar difundiendo más actividad del Autódromo a Rosario, porque viene el TN, viene el Turinco Pista, y hay mucha más actividad que vamos a ir reflejando, lo que dejó el fin de semana con algunos resultados, seguramente algunos pilotos de nuestra región, esperemos que tengan buena actividad durante viernes, muchas gracias. Un abrazo, Víctor. Gracias, Víctor. Buen fin de semana. Hasta el viernes que viene.